Música Siento soltar sonríos de viento Y lo siento más cerca, más cerca que ayer Puedo oírte a la trompeta, puedo verte a los salvados Que el Señor vendrá y los cielos abrirá Cuando Cristo venía, bajando en sus nubes Los muertos se resucitarán y se levantarán Y todos los que queremos seguir, seremos transformados A la luz, a la luz, a la luz, a la luz A la luz, a la luz, a la luz Los cielos sabían Las profecías cumpliéndose están Y en el pueblo escogido Persecución detrás Solo falta poco tiempo No indica que hasta ser la venida del Señor A la profina, los cielos se abrirán Cuando Cristo bella, parada en sus nubes Los muertos resucitarán y se levantarán Y todos los que estemos allí seremos transformados A la profina, los cielos se abrirán Cuando Cristo bella, seremos transformados A la profina, los cielos se abrirán A la profina, los cielos se abrirán Los cielos se abrirán A la profina, 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 los cielos se abrirán